Entre 150 y 220 kilogramos de pescados y mariscos, vende en promedio al día el señor Cecilio Tinoco, quien cada viernes instala su módulo en Cinco Señores, que forma parte de los 14 puntos de venta distribuidos en el municipio de Oaxaca de Juárez, del programa Empéscate 2018. Bueno, pues gracias a Dios en esta temporada siempre hay movimiento, siempre hay un poco de venta. La gente ya sabe, ya conoce el programa, conoce los productos que vendemos, la calidad y sobre todo también el precio. Eso hace que la gente pues también nos prefiera, a pesar de que hay competencias alrededor. Normalmente es un promedio de 150 a 180 kilos cada semana, cada ocho días. Y la semana mayor, que es la última semana de esta cuaresma, siempre la venta sube un poquito más. Pues es mojarra, es filete, camarón, pescado para caldo, pues es lo que más prefiere la gente. Desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, ofrece sus productos a bajos precios y de calidad. Y lo que es mejor aún mientras contribuye a la economía de las familias, con sus ventas también sostiene a la suya. Pues yo creo que nos beneficiamos ambos. En primera porque nosotros la gente ya nos va conociendo y la gente pues se lleva un producto de calidad y compara precios. Porque la gente en la actualidad no tan fácil llega y compra lo que ve, sino primero compara y después viene y compra. Y ve que la calidad del producto es bueno y también el precio es accesible pues. Y yo creo que el beneficio es recíproco. Qué bueno que el municipio nos apoya y ojalá que no desistan porque parece nada así. Si es un programa que ya la gente ya lo conoce y además pues es una forma de beneficiar a la gente. Y nosotros a la vez pues cubrimos nuestras necesidades de alguna manera. Don Cecilio es originario de María Lombardo, municipio del Istmo de Tehuantepec. La Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Oaxaca cada viernes verifica sus básculas y certifica sus precios. Afirmó Don Cecilio, lo que da confianza a las familias de que adquieren kilos completos y precios justos. Finalmente reconoció que las ventas han bajado en comparación con otras ediciones del programa. Aunque dijo desconocer la causa, si es por la situación económica de las familias o por la pérdida de tradiciones. Ya que las personas no evitan comer carnes rojas en cuaresma como antes. Van mermando en todo, porque tal vez la gente ya empieza a perder su tradición, sus costumbres. Y pues antes era, bueno, hoy viernes no como carne, mejor pescado, ¿no? Pero pues eso, digo, hoy en día ya queda como un mito, pues, porque pues no sé si se va perdiendo la tradición. O es que por la economía, o no sé a qué se deba, ¿no? Pero sí se ve, se marca, pues, en las ventas sobre todo. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.